Música Somos de Sonora, de Ciudad Obregón, Sonora, somos varios de pueblos indígenas y traemos como que mucha influencia de música latina se podría decir, la cumbia, el norteño, el cierreño, y decidimos integrar nuestra lengua materna, es la lengua llorena, Lloreme Mayo, Lloreme Mayo y Jackie también cantamos en las dos lenguas. Y nosotros le llamamos el jazz místico a lo que estamos haciendo la música, al momento de darnos cuenta, no, vamos a ir al festival, pasó esto del terremoto y nosotros pues, sinceramente sí como que decaímos un poco, el decir, como vamos a ir a cantar, y con lo que está pasando, pues igual y si yo invito a alguien a que vaya, pues se va a sentir como que no, pues mejor voy a levantar, pues escombro, en vez de ir a escuchar tu música. Y una llamada que hice para acá, me dijo una amiga, pues la neta está curado, pues también alimentar la parte chida y pues contarnos nuestras historias, que es pues lo que hace uno contar historias arriba del escenario. Pues también están conscientes de que México es un país que sufre mucho, pero sin embargo, a través de las artes o de otras cosas, siempre recordamos la historia, lo bueno, lo malo, pero siempre positivamente. A través del arte y la cultura se puede expresar todo ese sentimiento como joven y como mexicano. Muchas gracias por la invitación aquí a UNAM, nosotros somos Isaac Montijo y Los Guayos, y aquí estamos, ya les diga.